Tanta vaca Tanta vaca Mujer mía Tú la me deja Tú la me dio Te acercaré Te acercaré Ven, 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 María Te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María te adoro, ven, 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 María, te quiero, ven, 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 María, te quiero, ven. Cambia, cambia, hay desencambiarme, es apresinar y tirarme, te acercar, te adorándolo, ven, 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 María, te quiero, ven, 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 María, te adoro, ven, 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 María, te quiero, ven, 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 María, te quiero, ven. Ven, 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 María, te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María, te adoro, ven, ven, ven Ven, 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 María, te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María, te quiero, ven Ven, 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 María, te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María, te adoro, ven, ven, ven Ven, 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 María, te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María Te quiero, ven Gracias.